Hola, te prometo que te ahorraré toda la habladuría e iré directo al grano. Nada de yates, casas, plantillas… lo que importa es que te haremos consciente de cómo has sido engañado, cómo serás engañado si no le pones atención a mi advertencia y cómo se genera la riqueza verdadera. Déjame decirte que el hecho de que estés aquí en este momento exacto es el destino, porque los programadores, los desarrolladores y yo que estamos detrás de este proyecto vamos a cambiar tu futuro financiero. Y eso es una promesa, no una habladuría turbia o una broma raramente maliciosa. No, amigos míos, esto es lo real. Será difícil creerlo al principio, pero lo que les mostraré en esta pequeña presentación es 100% a prueba de dudas. Al final de esta presentación entenderás cómo funciona todo en detalle. ¿Por qué funciona? ¿Por qué nadie más lo está haciendo? ¿Por qué no trabajamos manualmente en ello? ¿Y por qué otros probadores beta ya están ganando dinero con él? Además, esto es lo que yo llamo una zona libre de habladurías. Eso significa, como ya he dicho, que yo te ahorraré todas las capturas de pantalla elegantes de yates y casas y cómo se llegó ahí. Las cosas importantes son hechos. Hechos y, una vez más, hechos. Dame 10 minutos de tu valioso tiempo. Cierra Facebook y tu cartera y aparta tu tarjeta de crédito. No te quitaré ni un centavo. De nuevo, esto no te costará ni un centavo. Al finalizar, habrás comprobado y eliminado cualquier duda de que ganarás cantidades considerables de dinero. Y lo mejor de todo, entenderás por qué no hay lugar para el error. Te daré conocimientos tan poderosos que los podrás poner en acción en 15 minutos a partir de ahora y convertirte en un emprendedor autónomo que gana desde su casa. Es correcto. Déjame deletrearlo nuevamente. Te prometo esto. Al final de este vídeo, aprenderás por qué has sido víctima de fraudes anteriormente, cómo operan los estafadores y cómo nunca más perderás un centavo en oportunidades de negocios. También recibirás un programa tan poderoso que te hará ganar hasta 128.000 dólares en un plazo de 365 días gradualmente y tus primeros 100 dólares al final del día de hoy, sin compromisos. Luego entenderás por qué esto funciona y te preguntarás por qué no se ha hecho antes. Entonces, nosotros divulgamos todo. De nuevo, por qué funciona, cómo funciona y por qué es básicamente imposible que no funcione. Lo escuchaste bien. Este no es un sistema tipo caja negra que promete algo, te muestra muchas capturas falsas de pantalla con un yate, un carro, una casa o una combinación de los tres mencionados y que luego toma tu dinero. Ya las conoces. Esas llamadas oportunidades donde un caballero con acento británico o inglés desvela su pasado impactante como hombre pobre y continúa hablando acerca de cómo llegó a ser un millonario, ofreciéndote una herramienta aparentemente gratuita. No, estimado oyente, no insultaré tu inteligencia. Si crees en tales cuentos de hadas, estarías mejor en otro lugar. Nosotros, en 100% ProfisBot, necesitamos que utilices tus células cerebrales porque queremos explicarte cómo funciona todo, todos los detalles. Y entonces, y solo entonces, tú podrás calificar como un probador beta de este sistema generador de riquezas. No necesitas tener nada de experiencia en operaciones o experiencia previa con operaciones binarias. Sin embargo, si has caído en un fraude de opciones binarias, te dará ventaja porque has pasado por eso y reconocerás la diferencia actuando ahora con inteligencia. Entonces, el único requisito real que necesitamos de ti para que puedas calificar y ser un lobo entre las ovejas es que tengas una mente abierta y escuches o leas esta información cuidadosamente. Nosotros divulgamos todo lo relacionado con lo que nuestros muchachos han programado. Todos y cada uno de los pasos y por qué funciona. ¿Por qué no se podría realizar sin esta pieza mágica de software? Y los detalles del por qué es completamente imposible que falles. Y finalmente, no te costará ni un centavo. Lo escuchaste bien, ni un solo centavo. No cobraremos nada a tu tarjeta de crédito, ni te colocaremos en una versión de prueba, ni querremos tus datos bancarios, ni necesitaremos tu información personal. ¿Suena como una locura? Te diré algo aún más impactante. Si alguna vez has visto algo remotamente similar a esto en algún otro lugar, estoy listo para enviarte 100 dólares a tu cuenta de PayPal en un plazo de 24 horas. Es correcto. Estamos tan seguros de nuestro robot generador de dinero y de su enfoque único que estamos dispuestos a tomar ese riesgo. Si al final de esta presentación no estás completamente sorprendido, envíanos un correo electrónico. La dirección está al final de esta página y nosotros te enviaremos 100 dólares sin compromisos. Sí, nosotros estamos así de convencidos de que estarás completamente fascinado una vez que entiendas cómo funciona esto. De hecho, esta oportunidad surgió porque la red está llena de esos fraudes para enriquecerse rápidamente. Las ofertas de operaciones binarias que convierten a las personas de clase media o baja más pobres en unos pocos días y llenan los bolsillos de los canallas más grandes con aún más billetes verdes. Porque presta mucha atención a lo que te digo. Todos los robots generadores de dinero con los que nos topamos no son más que un fraude. Y nosotros hemos creado nuestra empresa para probar que las cosas se pueden hacer honestamente, de una forma redituable, de una forma buena. Y no es porque seamos las Madres Ceresas de la era actual, sino porque sabemos que al hacerte ganar dinero nosotros también ganaremos al largo plazo. Pero después te hablaré más de eso. ¿Estás listo? Entonces toma una taza de café y escucha cuidadosamente. Necesito que entiendas por qué esto es algo innovador y por qué nada de lo que has probado anteriormente ha tenido ninguna probabilidad de funcionar. Verás, todos los gurús afamados para enriquecerse rápidamente te han engañado para que creas que existe un software donde solo hay que apretar un botón y te hará ganar miles de dólares de la noche a la mañana. O gráficos multinivel de mercadeo que te han mostrado cómo referir a tres personas hará que eso refiera a otras tres más y te hará rico. Creo que has visto eso, ¿verdad? Probablemente has comprado cursos y más cursos y los resultados siempre han sido los mismos. Te encontrabas en un hoyo aún más profundo que el anterior. Pero, ¿qué pasa si te digo que hemos desarrollado una pieza de software que funciona y con tan solo presionar un botón capta dinero a tu bolsillo diariamente? ¿Pensarías que te estamos engañando? ¿Pensarías que este es otro sistema común y corriente? ¿Otra promesa sin evidencias? Por supuesto que lo pensarías. Pero nosotros lo comprobaremos para que lo veas, de forma que, cuando estés listo para probarlo libre de costo, ya sabrás que tiene que funcionar. Quote eran de mostrandum, al estilo de las matemáticas. Cuando abrimos este sitio, te queríamos explicar en detalle por qué todo lo que has probado anteriormente no ha funcionado y por qué has estado condenado desde el inicio. Recuerda que no es tu culpa. Estos estafadores muestran pruebas falsas de ganancias y luego te dejan colgado de un hilo en una forma casi artística, llegando muy lejos para falsificar capturas de pantallas de ingresos, cuentas bancarias, hasta operaciones de demostración sostenidas por la casa de corretaje. Todo eso es mentira. Préstame mucha atención. La única forma para que tomes una decisión informada es que aprendas exactamente cómo nosotros somos diferentes y por qué. Y para poder lograr esto, te explicaremos en detalle nuestro robot. Nosotros explicaremos todos los rincones y grietas. No habrá ningún secreto. Pero primero necesitamos exponer las tácticas feas y sucias de los estafadores. Así que si has sido engañado anteriormente, estarás seguro y los estafadores simplemente rebotarán de ti como un impermeable. El esquema casi siempre es el mismo. Una página web bonita con un vídeo largo en el centro y los elegantes símbolos de dólar alrededor captan tu atención. No tienen que ser dólares. Pueden ser barras de oro, autos, yates… ¿Mencioné casas? Todo lo que se asocie de cualquier forma a la riqueza. ¡Diablos! Hasta había un tipo rentando un avión privado para demostrar que tiene el dinero. ¡Increíble! Casi siempre en pantalla aparece un actor elegante, aunque sonando arrogante, que te cuenta historias desde la pobreza hasta la riqueza y cómo puedes imitar ese éxito fácilmente al descargar su software gratuito, sin costo. Luego recibes el software de señales o incluso un bot de operaciones automáticas que gradualmente bota tu dinero. ¿Te suena? Sigamos. Después de que descargas el llamado software gratuito, que normalmente es un modelo de operador automático común y corriente, las ganancias prometidas no se encuentran por ningún lado. ¿Ganancias? ¡Ja! Hasta los resultados de demostración son polvo de hadas. En lugar de eso, operaciones aleatorias van comiendo poco a poco tu saldo hasta que alcanza el cero y un vendedor detestable te llama intentando hacer que deposites más dinero. ¿Has pasado por eso? Apuesto a que sí. No, gracias. Estas mentiras tienen que parar. Lo que no sabes es que la página que te reenvió esa herramienta de software innovador, que por cierto, normalmente es desarrollada por la casa de corretaje en cuestión, recibe una buena parte de dinero, normalmente entre 100 y 500 dólares de tu pérdida. Así es, te están haciendo trampa y tanto la casa de corretaje como la página estafadora comparten tu dinero entre ellos y se ríen de ti. Nunca hubo una oferta gratuita. Te engañaron de la forma más sucia posible. ¿Sorprendido? Apuesto a que lo estás. O hasta peor si no lo estás porque eso significa que ya fuiste presa de una de esas oportunidades y llegué muy tarde para advertirte. Si ese es el caso, mis disculpas. Pero quédate tranquilo, porque la venganza está justo a la vuelta de la esquina y es agridulce. Ten tan solo un poco de paciencia. Nosotros hemos desarrollado el primer robot de opciones binarias que realmente funciona y legalmente engaña a las casas de corretaje para quitarle su dinero. Es la hora de la venganza, damas y caballeros. Lo sé, probablemente ya has escuchado acerca de esos robots binarios. Tal vez, como dije anteriormente, hasta has probado uno o más de ellos. Pero déjame decirte que esta es una historia completamente diferente. La lección que debemos aprender aquí es que las casas de corretaje de opciones binarias no son tus amigas. Ellas ganan dinero cuando tú pierdes el tuyo. Básicamente, tú apuestas contra ellas en todas las operaciones. Por lo general, las operaciones de opciones funcionan de la siguiente manera. Primero, depositas dinero en la casa de corretaje. Segundo, te permiten hacer operaciones con un sistema fácil de flechas. Si piensas que las acciones incrementarán en los siguientes 60 segundos, 20 minutos, 24 horas o semanas, haz clic en la flecha hacia arriba y el monto de la apuesta. Tercero, si ganas, ganas entre el 75 y 85% de la suma de tu apuesta. Y si pierdes, pierdes el 100% de la suma de tu apuesta. ¿Ves un patrón aquí? Aunque ganaras la misma cantidad de apuestas que pierdes, terminarás vaciando tu cuenta porque las cuotas están en tu contra. Así que, mientras he hablado acerca de las casas de corretaje malvadas, realmente debo decir algo acerca de ellas. Ellas no hacen trampas. Ellas juegan de acuerdo a las reglas. Es solo que las reglas están favorablemente dobladas a su favor y un juego limpio es imposible, así que tarde o temprano terminarás en bancarrota. Pero, ¿y este es un gran pero? No tiene que ser de esta forma. Y aquí viene la bomba. Encontramos una forma de ganar. A pesar de que tenemos las probabilidades en nuestra contra, hemos encontrado algo que capta dinero constantemente y que vuela bajo el radar. Eso sí, cumple con las reglas, pero fuera de la zona de confort de las casas de corretaje. Verás, los otros bots, servicios de señales y las ofertas fraudulentas solamente se diseñaron para hacer operaciones. Incluso los bots buenos lograron ganar un promedio del 60% de sus operaciones, lo que no es suficiente para ser redituable. Una práctica común era doblar todas las apuestas hasta que una apuesta ganadora recuperara tu dinero. Sin embargo, incluso ganar no era suficiente porque la suma de las operaciones estaban y siguen siendo limitadas a 200 o 250 dólares por operación, lo que hace imposible que dupliques o tripliques en caso de una pérdida. Las casas de corretaje inteligentes limitan el monto de tu apuesta. En algún momento no era así de severo y era considerado como una laguna, así que la cerraron rápidamente. Entonces las casas de corretaje cerraron ese camino al restringir el tamaño de tus operaciones a un máximo de 250 dólares en la mayoría de las ocasiones y no es posible triplicar de la forma normal. Normalmente a esta táctica de operaciones se la conoce como Martingale. Ya ha fallado en casinos y en la ruleta debido a la ventaja de la casa y tus probabilidades de ganar son menores al 50%. Realmente allí la probabilidad es menor que el 45% por apuesta. Pero con casas de corretaje binarias y conocimientos de operaciones es una historia diferente. Recuerda que nuestro bot nos permite escalar tanto como sea necesario porque no estamos sujetos a limitaciones. Es correcto, podemos incrementar los tamaños de las apuestas indefinidamente. De hecho, hemos desarrollado el primer robot de varias casas de corretaje en el planeta. Un sistema inteligente de operaciones que toma varias posiciones con varias casas de corretaje al mismo tiempo, básicamente haciendo ilimitados los montos de las operaciones y además cubriendo y ganándole a las casas de corretaje de forma inteligente e indetectable. De hecho, el sistema es tan inteligente que hace ciclos con las operaciones de tal forma que las casas de corretaje pierden dinero de su lado de forma aleatoria. Esto te permite volar bajo el radar mientras permaneces en el grupo del 5% que gana constantemente con operaciones de opciones. Y esa es la verdad. Solamente el 5% de los operadores de opciones ganan constantemente. ¿Suena complicado? Déjame explicarte en detalle el 100% Profit Bot, el primer bot de operaciones con varias casas de corretaje en el mundo. El robot de ganancias está generando más del 60% de apuestas redituables. Es correcto, al nivel de los mejores bots del planeta que pierden constantemente. Sin embargo, 100% Profit Bot tiene un sistema de gestión de dinero inteligente de varias casas de corretaje. De hecho, te obligamos a ganar y retirar dinero frecuentemente. Aquí está un ejemplo práctico. Digamos que comienzas con una cuenta de operaciones de 1.000 dólares. Seleccionas las casas de corretaje con las que quieres trabajar y abres cuentas con ellas. Y sé consciente, esto depende de ti. Nosotros proporcionamos una amplia lista de opciones, pero no estamos afiliados con las casas de corretaje ni tenemos ningún acuerdo por referir. Tú decides. Luego depositas tu fondo de apuestas y lo divides equitativamente entre ellas. ¡Listo! Eso es todo lo que necesitas hacer. De aquí en adelante, el viaje a los 6-0 se está planeado y se cumplirá en piloto automático. En realidad, hay un paso más que debes realizar y ese es retirar tus ganancias frecuentemente. Pero hablaremos de eso más adelante. Bien, como dije anteriormente, de aquí en adelante está en piloto automático. Recuerda, nosotros divulgamos todo. Sin trucos, sin habladurías mágicas, todo lo que estoy por revelar sucede dentro del bot. Sin trucos, así que ahora escucha cuidadosamente. El robot establecerá el tamaño de tus operaciones a un 2,5% o 25 dólares para la primera operación. Ahora, lo importante es que los parámetros internos del bot le permitan ganar esta primera operación con una probabilidad mayor al 60%. De hecho, 100% Profit Bot gana esta operación con una certeza medida del 61,34%. ¿Cómo? El bot analiza todas las opciones disponibles y mide la volatilidad de las operaciones de 30 minutos. Sí, 30 minutos, no 60 segundos. Las operaciones de 60 segundos son apuestas al azar, así que ten cuidado con ellas. Son la peor invención desde… bueno, desde siempre. Ellas han sido diseñadas por las casas de corretaje para hacer que las personas apuesten al azar, y les ha funcionado. Con 60 segundos es imposible realizar ninguna predicción, así que, aunque hagas operaciones manuales, apártate de ellas. Sin embargo, las operaciones a 30 minutos son una historia completamente diferente. En un plazo de tiempo de 30 minutos, el bot puede entender fuertes fluctuaciones y hacer planes en base a ellas. Es importante recordar que todo esto sucede automáticamente. No puedes hacer nada mal o interferir manualmente con el sistema. Estás obligado a ganar dinero. Debido a los filtros mecánicos, el bot identificará las posiciones altamente volátiles, desde oro, petróleo y divisas, e identificará aquellas que tienen los altibajos más grandes. Y luego inicia la magia. Luego se toma una operación y él ganará con una probabilidad del 61,34%. Recuerda, esto está comprobado. Hemos estado haciendo operaciones por meses con dinero real y este fue el resultado de un análisis cauteloso. Así que, digamos que la primera operación gana. Eso significaría que acabas de ganar entre 18 y 21 dólares, dependiendo de la casa de corretaje donde se realizó la operación, ellas pagan entre el 75 y 85% en una operación ganadora. ¡Felicidades! Ahora el bot repite el proceso. Sin embargo, si se pierde la operación, no tengas miedo. Eso es parte del plan. Ahora el bot mide el mercado nuevamente y se lanza esta vez con una operación de 75 dólares o el 7,5% de tu fondo de apuestas. Ahora la probabilidad de que esta operación gane es superior al 72%. Las probabilidades de ganar son mayores ahora porque perder dos veces consecutivas con estos ajustes es muy inusual. Entonces, si esta operación gana, tú ganarás entre 56 y 64 dólares. Con esta operación no solamente has recuperado la pérdida de la anterior, sino que también ganaste. ¡Buen trabajo! Ahora el bot regresa e inicia con el 2,5% de tu fondo de apuestas, que ahora está entre 1031 y 1039 dólares. Entonces, el 2,5% de estas sumas hace que tu nueva apuesta esté entre 25 y 26 dólares. Sí, el poder de la capitalización. Aumenta gradualmente el total de las operaciones, ya que tenemos en el objetivo los seis ceros. ¿Recuerdas? Ahora te podrás preguntar, pero ¿qué pasa si la segunda operación también perdió? ¿Puedes ver hacia dónde está yendo esto? En caso de una pérdida, el bot hace una tercera operación con el 22,5% de tu fondo de apuestas. En nuestro escenario de 1.000 dólares, eso serían 225 dólares. Ahora, la probabilidad de que este gane es casi del 87%. Cuando este gane, equivaldrá a grandes ganancias porque estarás recibiendo entre 168 y 192 dólares de ganancia, nuevamente dependiendo de la casa de corretaje. Entonces, aunque las dos operaciones anteriores hayan perdido, tu fondo de apuestas está entre 1.068 y 1.092 dólares. Entonces, ¿qué pasó? Realmente, tener una victoria en la tercera operación hizo que ganaras aún más dinero. Ingenioso, ¿verdad? Así que casi el 87%. Eso es muy alto, pero la probabilidad de perder sigue estando allí. ¿Puedes adivinar? Correcto, está por comenzar el incremento de la cuarta operación de una pérdida. Esta vez, el bot utiliza el 67,5% de tu fondo de apuestas. Está por iniciar una operación muy inusual con 675 dólares. Ahora, la tasa de éxito de esta es un increíble 98,21%. ¿Es correcto? Imagina el número. 98,21%. De hecho, estas operaciones ocurren inusualmente y aún no hemos perdido una sola en más de 5 meses de operaciones. Ganar esta operación producirá entre 506 y 574 dólares y calculando con las pérdidas anteriores estarías teniendo entre 1,181 y 1,249 dólares. Bien hecho. En 100% ProfitBot, de lo que estamos muy orgullosos es del sistema integrado de gestión de dinero. Por ejemplo, si tu fondo de apuestas inicial fue de 1,000 y el tamaño inicial de operaciones del 2,5% fue 25 dólares, entonces, después de duplicar el fondo de apuestas y lo hemos hecho para nosotros mismos y los probadores beta una y otra vez sin fallar en ningún momento, convirtiendo 1,000 en 2,000, recibirás una notificación para retirar la mitad de tus ganancias o 500 dólares. Si no retiras, el bot no continuará trabajando. Es correcto. Nosotros realmente te obligamos a retirar tus ganancias en intervalos regulares. No fue ninguna broma. Esto no fue ninguna broma. De hecho, somos los únicos desarrolladores de bots que adoptamos esta regla tan estricta para asegurar tus ganancias. Nosotros no subestimamos el poder de la seducción de la adicción al juego. Escucha con atención. Tú eres un humano con mentalidad débil, sin ofender. Aunque no lo quieras escuchar, se tiene que decir la verdad. Las casas de corretaje dependen de tu falta de disciplina. Así que perdónanos por obligarte a ganar dinero. Pero regresemos a nuestro robot. Después de haber duplicado tu depósito, te forzamos a retirar 500 dólares. Esto significa que aproximadamente a finales del mes habrás generado el 50% de ganancias en dinero más el 50% de ganancias de capital, dando como resultado un fondo de apuestas de 1.500 dólares. El bot no está haciendo operaciones con mucha frecuencia. Tenemos tales metas de ganancias que nosotros te damos 6 ceros de ganancias con la mínima cantidad de riesgo. Échale un vistazo a la siguiente tabla para ver cómo tu cuenta irá progresando. Es correcto. Después del mes 12 o un año a partir de ahora, habrás retirado 128.746 dólares y tendrás un fondo de apuestas de 129.746 dólares. De aquí en adelante, el bot ingresa en modo de seguridad y seguirá retirando 43.248 dólares todos los meses para ti, reduciendo el riesgo de una pérdida a menos del 0,25%. Tenemos que limitar las ganancias de todos a este número, pero después hablaremos más sobre la sustentabilidad. En un año, nosotros te habremos catapultado a 6 ceros y más allá. ¿Suena imposible? Piensa. El robot distribuye tu capital entre casas de corretaje y a medida que es más grande necesitarás más cuentas en casas de corretaje y esto genera saldos ilimitados. Además de eso, las operaciones perdidas también se reciclan y distribuyen entre las casas de corretaje, así que puedes volar bajo el radar como un luchador camuflado indetectable. Sin embargo, aún queda el problema matemático del 1,79% que necesitamos aclarar, ¿verdad? Porque afirmamos ser un robot que gana el 100% de las ocasiones. Aquí es donde entra en acción el plan mencionado de retiros obligados. ¿Recuerdas que te obligamos a retirar? De hecho, en el mes 3 habrás retirado 1.125 dólares de ganancias, lo que no solamente te da muchas ganancias, pero también te da un fondo de apuestas de 2.250 dólares. Ahora imaginemos que llega una mala suerte ficticia, esa probabilidad del 1,79%. Pierdes la cuarta operación. Esto significa que has perdido tu capital, sin embargo, ganaste 125 dólares. Ahora recuerda, este escenario aún no ha sucedido. De hecho, el bot no está realizando miles de operaciones diarias, solamente unas pocas, si es que eso. Selecciona cuidadosamente la operación y, como hemos dicho, eso no ha sucedido todavía. De hecho, al sexto, séptimo o hasta el octavo mes has ganado mucho más que 12.000 dólares. Y como probador beta, también tienes derecho a cuatro licencias más para que puedas sembrar cuatro sistemas más de ganancias automáticas y tener 6.000 de ganancias e iniciar el viaje en cuatro nuevas ocasiones. Hay docenas, si no centenas de casas de corretaje legítimas con cientos de miles de cuentas. En realidad, nuestra estimación es que más de 4 millones y medio de personas en la actualidad hacen operaciones binarias activamente donde el 95% de ellos botan su capital. De hecho, demos un vistazo a los bots fraudulentos nocturnos que son la plaga de la red. Nosotros sabemos, de hecho, que todas y cada una de las ofertas hacen que abran entre 5.000 y 15.000 cuentas nuevas con las casas de corretaje. Luego entonces, casi diariamente, se lanza un robot binario nuevo a la autopista de los datos. En ocasiones, hasta cuatro veces al día. Haz los cálculos. Esos son cientos de miles de cuentas y las personas son estafadas y ordeñadas. ¿Eres tú uno de ellos? ¿No es hora de que comiences a ganar? Has estado sentado en el lado equivocado del espectro por mucho tiempo. Aquí tenemos un ganador y te lo hemos deletreado en detalle. Como dijimos anteriormente, este no es un sistema de caja negra. No es el tipo siniestro de engaño, aquí está una captura de pantalla falsa de ganancias. Ganas porque nosotros lo decimos. Nosotros no nos escondemos detrás de actores dando testimonios o capturas de pantallas falsas de ganancias. De hecho, debajo de este vídeo verás enlaces de los grupos de probadores beta que hicimos. Verás a personas reales con ganancias reales que han probado el sistema. Ellas nos dieron sugerencias que nos ayudaron a programar nuestra visión. Y no termina aquí. Este es un trabajo que está en progreso. Seguimos ajustando, agregando filtros, mejorando el sistema, de tal forma que las ganancias sigan fluyendo para los años siguientes. Planeamos disminuir el 1,79% a menos del 1%, haciendo que perder sea matemáticamente imposible. Así que permanece pendiente y únete con nosotros al viaje. Aquí hemos revelado todo detalladamente. Sabes cómo funciona y sabes que no hay posibilidad de fracasar porque está matemáticamente comprobado y todos los obstáculos han sido completamente eliminados. ¿Ves por qué no puede ser hecho manualmente y por qué funciona el enfoque de varias casas de apuestas? Te advertimos de las trampas y literalmente te obligamos a retirar las ganancias. No permitimos que sigas reinvirtiéndolas porque queremos que llenes tu cuenta bancaria en vez de unos números imaginarios en una pantalla. Aquí, en 100% Profit Bot, lo que ves es lo que recibes, menos la pelusa y relleno y habladurías. Te prometí al inicio que no tendrías que pagar en esta página web. Dije que guardaras tu tarjeta de crédito en tu cartera y cumpliré mi palabra. Nuestro Bot de 100% Profit generador de riquezas sigue en etapa beta. Esto significa que estamos programándolo y ajustándolo para que quede perfecto a medida que agregamos más opciones, especialmente para proteger la fortuna amasada. En este momento es gratuito usar el Bot después de un poco de preselección. Eso lo veremos más adelante. Vamos a hacer algo que nunca se ha hecho anteriormente. Nosotros dejamos que tú selecciones las casas de corretaje con las que quieras trabajar. Eso es correcto. Eres libre de elegir las casas de corretaje que quieras utilizar. Nosotros no te obligamos a tomar una decisión intentando ganar dinero al engañarte. Hablemos acerca de sustentabilidad. ¿Puede funcionar este modelo a largo plazo? ¿Pueden las personas confiar en ganancias verdaderas de 6 ceros? La industria de opciones binarias está en auge. De hecho, hay más de 300 marcas de casas de corretaje actualmente en el mercado. Este número explotará y los analistas predicen un incremento del triple para el año 2015. Si tomas en cuenta que una casa de corretaje promedio mueve entre 5 y 12 millones de dólares mensuales, con las grandes como Bank de Binary y Option Rally hasta haciendo 25 o 30 millones, sí, en un solo mes, estás viendo movimiento de billones. Tomemos un enfoque conservador de 10 millones mensuales movidos en tu casa de corretaje promedio. Y realmente ese es un escenario muy bajo. Eso significa que con 900 casas de corretaje se mueven 9 billones de dólares todos y cada uno de los meses. Es de locura. Bien, ahora nosotros hemos restringido el 100% Profit Bot a 2.000 licencias. No nos escucharás diciendo ¡Oh, no! Solamente quedan 10 copias, compra ahora. Esas son habladurías para engañarte a que inviertas rápidamente. En serio, ¿quién construye estas páginas web para 10 licencias? ¿Y quién se cree eso hoy en día? Aquí no hacemos ningún truco. Tenemos un contador, uno honesto que realmente cuenta y ha sido configurado a 2.000 licencias porque ese es el número con el que nos sentimos cómodos. Una vez que estas licencias lleguen a cero, realmente cerraremos la tienda. Sin trucos ni habladurías, cerraremos las puertas, esta página desaparecerá y aquellos que estén dentro estarán dentro, mientras que aquellos que queden fuera estarán fuera. ¿Por qué 2.000? Es simple. Como dijimos anteriormente, las casas de corretaje moverán 9 billones de dólares. Considerando nuestra meta limitada de 43.000 dólares mensuales de ganancias para cada miembro, nosotros estaremos moviendo 86 millones de dólares fuera del mercado de ganancias, ya que todos y cada uno de los usuarios de licencia ganarán 43.000 dólares mensuales. ¿Recuerdas? Así que nuestros retiros de 86 millones serán el 0,9555% del volumen general de dinero. Eso es menor del 1%, volando bajo el radar asegurando nuestras ganancias. Además, cada retiro será limitado a menos de 10.000 dólares y el bot te solicitará automáticamente retiros entre 8.000 y 9.900 en cantidades aleatorias. Al momento que llegues a los grandes números, retirar tus ganancias será un trabajo en sí, con hasta 4 casas de corretaje con las que estarás trabajando simultáneamente. Así que es momento de tomar una decisión. Básicamente hemos puesto todo enfrente de tus ojos. Explicamos la metodología de cómo opera el bot y por qué no puede ser realizado manualmente. Límite de las casas de corretaje, ¿recuerdas? ¿Por qué nunca antes se ha hecho? Hasta este momento no existe ningún bot de varias casas de corretaje. ¿Cómo es realmente gratuito? Ya que está en modo de prueba beta y que probablemente pasará meses para que llegue al mercado, cuando todos los detalles se hayan ajustado. ¿Por qué no jugamos contigo sin referencias a las casas de corretaje? Tú seleccionas con quién quieres trabajar y por qué funcionará esto al largo plazo. Es porque vuelas bajo el radar. Ahora todo depende de ti. ¿Estás dispuesto a entrar? ¿Estás comprometido lo suficiente para finalmente ganar dinero y darle a estas empresas la venganza que se merecen? Recuerda, el 95% de las personas siempre perderá. Ellas buscarán la siguiente gran oportunidad que le prometan millones de la noche a la mañana y seguirán tirando dinero por la ventana. Pero tú aquí estás en una encrucijada. Tú puedes cambiar de equipo y pertenecer a los astutos, el grupo que gana 0,9555%, la familia ganadora 100%. Espero verte dentro. Y recuerda, solo 2.000 licencias. Después el sitio se mantendrá en secreto y tu ventana de oportunidad se cerrará. Toma una sabia decisión. Gracias.